¿Qué es la verdad más allá de las voluntades que están en juego? Solamente mediante el reconocimiento de que existe un orden verdadero, de que existe una verdad más allá de las voluntades que están en juego, es posible moderar ese tigre de la política. Es posible que la política sea ordenada y no se convierta en algo antipolítico realmente. No es una cuestión moral, es una cuestión de aristocracia de la de antes. Hay chávez que vienen de un medio, hay chávez que vienen de otro. Y ya no es un medio económico, insisto, ya no es un medio de colegio, es un medio sobre todo de familia. Solo una cosa, el lugar donde se encuentra la persona con la verdad es el corazón. Entonces es a lo que no podemos renunciar. Es lo que la educación moderna hace que renunciemos para hacernos a todos iguales. La educación es una excusa para hacernos ciudadanos, pero no hombres libres, que no es lo mismo.